Margarita está llorando, dicen que no es su marido Ella era contenta, antes de noche me lo dijo Ella no aguantaba el gato, y que las quería conmigo Tiene buen conocimiento, dentro con mucha experiencia He contado muchas flores, y las dejo satisfechas Además soy muy discreto, pues mando de lengua suelta No soy incertable, no digo que no llevo a nadie Me le guste patrón, no hay que sacrificarme Tal vez no se seca, y tu llamo, tengo para no llorarme Voy a echarle el tronco a luna, a que me la parte llore Voy a esperar cuatro veces, y seguirme con el poste Porque la comida en casa, me aburrieron sus sabores Cuando beso amarita, subía profundamente Y le sudan las manitas, cuando dice que me quiere A hielo le riego el pasto, para que no se le seque No soy incertable, no soy incertable No soy incertable, no soy incertable No soy incertable, en mi le gusta pasarte No hay que sacrificarme, para que no existe Yo soy incertable, no soy incertable Me busco para mojarme ¡Gracias!